Salto dos cuentas y correlaciones desde mi transición Luego un camino entre los muertos gritando congregación ¿Qué significa que te queremos gran líder espiritual? Gracias por ver el video A pesar que somos hablares, historias, copla, canto y poesía Eso es lo que les traemos, eso es la carrangería Históricamente hablando somos un canto a la vida Porque la vida para ser la vida, dos cosas debe tener Risa para la que le quepa y canto a más no poder ¡Aplausos! 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 Comienza Melandia en la tigra de pie de Cuesta Santander ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 El infundo y la difunta están otra vez molestándose los criminales, soñando adultos, psicosexuales, sexo y poéticos, y anárquicos, como diría Millonario López, quien a su vez lo escuchó decir un acuerpao Rolando, quien en su momento de extraña lucidez hizo. ¡Vamos! 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 Para mi響 es! Pero oigan que se oyen… y se oyen en todo el valle ¡E clinically That was the goals for me! Se necesita un poquito mas de pulmo y siempre para que se escuchen. Host segue aspiraciones grandes. ¡Eобраз якia cursed me! conmigo, i, i. Vamos a darle ojito. ¡Suscríbete al canal!